...todos ustedes, una persona que en Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato estimamos y queremos bastante. Fuera de su actividad como profesional de la política, porque el señor ingeniero José Herardi Bermúdez Méndez es el soñado profesional de la política. Fuera de esa situación, es para nosotros un gran amigo, un gran paisano y lo consideramos aquí, aquí en el corazón, tantos y tantos años, ingeniero. Déjenme decirles, amigas y amigos, que el Grupo Periodístico Sur Oeste de Guanajuato casi, casi nace con la carrera política del ingeniero José Herardi Bermúdez Méndez. Por allá en los años del 2003, nosotros nacemos en el 2002, el ingeniero ya en forma oficial como diputado federal, nace en el 2003. Pero ya desde antes lo veíamos bien movido por ahí, las fuerzas juveniles del Partido Acción Nacional. Y llega la diputación y desde ahí, siempre con presencia activa en lo que son las cuestiones políticas. Por ello, hoy es un gusto, es un placer, pero más que todo esto es un honor, el poder compartir con todas y todos ustedes, entonces, pues, esta charla, que no es una entrevista, es una charla, porque con el ingeniero no se van en formalismos, son cosas espontáneas, no estamos preparando temas, los vamos a ir sacando a vapor conforme se vayan presentando y como todas y todos ustedes los vayan solicitando. Y, pues, estrada, ingeniero, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, señor. Quiero saludarlo. Igualmente. Le faltó decir algo. A ver, dígame. Que fuimos vecinos durante muchos años. Ah, sí, también, también. En la calle de Orizaba. Orizaba, sí, también. Ahí nos tocó cuando nosotros de niños empezamos a jugar fútbol y que usted todos los días por ahí pasaba a su casa y que nos veíamos para ahí. Me tocó conocer a sus hijas, muy, muy, muy pequeñas, muy pequeñas. Nos tocó, a la señora Rosita, nos tocó conocerlo durante muchos años. ¿Qué modelo era el coche que tenía aquel coche grande? Era el 75, 75. Un coche grande que peinía el carro. Ahí viene el licenciado camarillo, recordamos. Vamos, decían ahí viene el coche fantasma. Sí, muchas gracias, licenciado. Le agradezco mucho la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes en el suroeste de Guanajuato, este medio de comunicación que se ha vuelto el referente en la región, en esta región del estado de Guanajuato, porque no solamente abarca Péjamos, sino abarca solo, Guanímar, Oguerámar, Oguayel, Santiago, este medio de comunicación que está aquí, y de acuerdo, que se ha vuelto este referente. Y bueno, pues agradecerle, licenciado, la oportunidad que me da de estar aquí con usted. Y como usted lo dice, con todo gusto, las preguntas, la charla conciera, agradecer a las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo a través del suroeste de Guanajuato, la oportunidad, muchas gracias. Y licenciado, pues, lo prometió deuda, aquí estamos, y con toda la disposición de platicar y de charlar, y sobre todo de construir, de construir con las ideas de todos, algo que nos pueda ayudar como municipio, como estadio, y sobre todo como nación. Una breve referencia, amigas y amigos, pues conocemos al ingeniero cuando llega, pues, a la Diputación Federal, en su carácter ya de servidor público. Posteriormente, arriba a la presidencia municipal de Péngamo, aquí, pues, haciendo un pequeño paréntesis, con un arribo que vino a cambiar por completo la idea, la concepción que se tenía sobre las formas y maneras de administrar un municipio. Posteriormente, regresa de nueva cuenta la Diputación Federal, y pues hoy, hoy, con mucho gusto, amigas y amigos, con mucho orgullo, en la Senaduría de la República, representando al Estado de Guanajuato.